... Bueno, en primer lugar agradecer en el día de hoy mantener esta conferencia de prensa justamente con el gobierno de la provincia y demás asociaciones tanto de comercio como de turismo del departamento de San Rafael. La misma es para poder invitar a todos los prestadores turísticos del departamento y al comercio en general al día lunes, primero de febrero a las 10 de la mañana en el centro de congresos de nuestro departamento en donde se va a realizar la inscripción de todos los comercios y prestadores turísticos a la billetera virtual. Una herramienta más para poder diversificar los diferentes aportes que han hecho nuestras empresas, nuestros comercios en el departamento de San Rafael. También resaltar que el departamento de San Rafael y nuestras empresas han sido uno de los departamentos donde mayor inversión ha habido por parte de la aceptación del plan de mesos activa. Así que es algo para destacar y que todos estos fondos que hoy en día permiten la recicularización de este dinero para nuestro comercio, para los prestadores turísticos, para que Mendoza, tanto para el turismo, puedan llegar y sumar oxígeno a nuestra economía del departamento de San Rafael. Lo vemos como una herramienta muy interesante. Esperemos y esperamos con ansias la participación de varios comercios de San Rafael y de prestadores turísticos para el día lunes, primero de febrero, a partir de las 10 de la mañana hasta las 15 horas en el centro de congresos, para que haya una red sólida de comercios y de prestadores turísticos de nuestro departamento de San Rafael, para que se puedan sumar a la billetera virtual con la finalidad de poder trabajar mejor el plan o el programa de Mendoza activa y es una herramienta muy importante que la Cámara estamos acompañando y vamos a seguir acompañando. Las empresas, primero destacar que las billeteras virtuales que se van a sumar, que son cuatro, que acompañan este plan, tienen un costo menor de las billeteras virtuales que existen a nivel nacional. La creditación es inmediata, igual que sigue funcionando con las demás billeteras.